Situada a 300 kilómetros al oeste de Avillán, la región de Nahuatl es una de las mayores zonas agrícolas de costa de Marfil, también uno de los territorios más afectados por el trabajo infantil. Hoy Sabín tiene 18 años. Nunca fue a la escuela porque su abuela la cuidaba en el campo. Cuando nuestros amigos iban a la escuela, ella quería que fuéramos, pero no podía permitírselo, así que no tuvo más remedio que enviarnos al campo. Al igual que Sabín, el 90% de los casos de trabajo infantil se producen en el seno de la familia y suelen suponer el abandono de la escuela. Pero en este centro dedicado a la acogida de niños víctimas de la trata o del trabajo forzado, también hay muchos niños de países vecinos. Fatao, un chico de 15 años de Burkina Faso, fue recogido en un campo de cacao hace una semana. Fatao no es víctima del trabajo forzado, sino de la trata de personas. Desde Burkina, una red organizada lo llevó a Costa de Marfil. Los burkineses, los malienses, cuando tienen un hijo en Costa de Marfil, para ellos es algo seguro. Así que todo el mundo quiere tener un hijo aquí, con un producto como el cacao, que atrae a todo el mundo. El cacao representa el 14% del Producto Interno Bruto de Costa de Marfil. Es la actividad más afectada por el trabajo infantil en el país. Por lo tanto, es en las aldeas de los plantadores donde tratan de concientizar a los adultos. Esta brigada contra el trabajo infantil viene a reunirse con el jefe del pueblo para transmitir un mensaje sencillo. Al dirigirse a los líderes de la comunidad, la brigada espera llegar a todo el pueblo. Pueden ser nuestros reemplazos, el jefe está ahí, él también tiene reuniones, puede hablar con los que pueden ser reacios, para mostrarle los beneficios. Según las últimas estimaciones, para 2019, 1,5 millones de menores trabajaban en el sector del cacao en Costa de Marfil y Gana. ¡Gracias!